Música Bien, nos encontramos también desde la auditoria de la Universidad Peruana Los Andes con el arquitecto Alfredo Mujica que en esta ocasión va a compartir con nosotros, con Arquiyunio, sobre un proyecto de una revista digital denominada Apuntes de Arquitectura que ya viene dando que hablar en toda la comunidad y de internet y en estas redes sociales. Comentanos un poco en qué consiste esta revista, qué información comparte y con qué objetivo. Gracias Pilar. Apuntes de Arquitectura ya va por el número 29, ya pronto estamos en 30. Apuntes de Arquitectura, la idea es tener artículos variados, arquitectura, urbanismo, ecología, patrimonio, medio ambiente, etc. Y la idea es que también participen todas las personas, no necesita ser erudito para escribir un apuntes, sino cualquier persona que quiera comunicarlo. A lo largo de todos estos meses ustedes ya vienen recibiendo el apoyo de colaboradores desinteresados, incluso desde otros países, ¿no? Que ya vienen incorporando sus columnas o sus artículos en esta revista digital Apuntes de Arquitectura. Los alumnos también tienen su espacio, los estudiantes de arquitectura, de qué universidades, cuál es el mecanismo para poder participar en este proyecto. Bueno, es simplemente leer la revista y las convocatorias son los primeros días de mes, va a salir un afiche. Luego, bueno, los alumnos pueden mandar sus artículos y serán publicados con toda seguridad, porque es amplio. Alumnos, profesores, arquitectos y como dicen, hay personas de fuera también. Muchos alumnos están colaborando. ¿Y por qué se prefiere una revista digital y no una revista en formato impreso? ¿Hay algún sentido ecológico en esa propuesta? Exacto. Primeramente es eso. Luego que el medio digital llega a más gente, estamos llegando ya casi a medio de un millón de personas. Imagínense, una revista escrita no llega ni a la décima parte de eso. Y otro, pues que estamos ahorrando papel, estamos evitando la contaminación del mundo. Que es un tema que también se incorpora en esta revista, el tema medioambiental. Nosotros queremos felicitarles entonces por esta propuesta digital para poder compartir la información sobre temas vinculados a arquitectura, urbanismo, ciudadanía finalmente, ¿no? Y queremos solicitarle, quizá invite desde este espacio a los amigos de ArquiUnior a suscribirse a la revista. Así es, amigos de ArquiUnior y a todos los alumnos de arquitectura, están invitados. La revista es totalmente gratuita, se puede escribir por www.arquiportal.com, estamos ahí. Y también a través de Facebook está la revista Apuntes. Y todos están bienvenidos para leer y compartir todo lo que quieran. Gracias. Muchas gracias nuevamente, arquitecto Alpro. Gracias. 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 Listo.